...sin parar de marinar, más que ese tiempo llevar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, no termine jamás. ¡Calla, baila conmigo! ¡Calla! ...sin parar de marinar, más que ese tiempo llevar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, no termine jamás. ¡Eso! ¡Calla! ¡Ven, ven a bailar conmigo! ¡Usa que echaría a la mano, maldita! ¡Usa que echaría a la mano, maldita! ...bésame el tiempo llevar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de bailar. Así es el tiempo de mar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no termine jamás. Tiempo de mar, es que empleamos los dos, dibujando el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de padre y una historia de amor. Es tiempo y es el fin. Mi tiempo... ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Para ti!